Lo más importante va a ocurrir en el corazón de ustedes dos y es, diríamos, como un upgrade, un crecimiento, una evolución interior se van a constituir en esposos. En este momento, Lupe está siendo fotografiada por tres cámaras. Le está robando, por teoría, a la novia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Gracias por ver el video.